La Fundación Mar de Chile Buscando fomentar la conciencia marítima de nuestra sociedad, la Fundación Mar de Chile focaliza su accionar en mejorar la calidad de la educación marítima de las futuras generaciones en torno al valor que representa el mar para el desarrollo de nuestro país. Si bien el mar, la playa y el sol causan sensaciones placenteras que llaman la atención de toda persona que disfrute de los atributos naturales de nuestro país, ello no significa valorar el territorio que tenemos, especialmente el marítimo, que tanto impacto tiene en la vida nacional. Así, cobra mayor importancia tomar conciencia de la relevancia de nuestro mar en el desarrollo de nuestra nación, desde su influencia en la historia patria hasta el impacto en su futuro como país desarrollado. No basta ser un país con vista al mar, sino que debemos alcanzar la condición de país con conciencia marítima. Pero, ¿qué se entiende por conciencia marítima? Desarrollar conciencia marítima es el resultado de un proceso afectivo que permite al ser humano transitar de una actitud favorable respecto del mar a una conducta favorable respecto de él. Este importante paso se logra enseñando el mar a la comunidad nacional, posibilitando que conozcan y luego experimenten con él a través del aprendizaje y las vivencias personales. Ambos son aspectos determinantes para valorar el bien preciado, pasando a quererlo y cuidarlo. Eso es tomar conciencia marítima, proceso que requiere del liderazgo de instituciones que contribuyan a alcanzar su cometido. Es así que desde el año 2001, Fundación Mar de Chile ha logrado transformarse en un promotor del conocimiento náutico y marítimo en el quehacer nacional, dando a conocer la importancia y relevancia marítima específicamente a través de la educación. Con la gestión de un reducido equipo operativo y con la activa participación de sus miembros fundadores, todos ciudadanos amantes del mar y mayoritariamente oficiales de la Reserva Naval Yates, se ha puesto rumbo sobre nuestra juventud, insertando el conocimiento del mar en las aulas y hogares de alumnos de colegios desde Arica a Punta Arenas. De igual forma, trabajamos en conjunto con los jóvenes universitarios, futuros profesionales llenos de espontaneidad e ideas innovadoras, quienes representan el futuro de Chile, un país que debe valorar, usar y cuidar su mar, día de unión con el resto de este mundo ya globalizado y fuente privilegiada de recursos alimenticios y espacio ideal para la práctica de los deportes náuticos. Sin duda el deporte ha demostrado ser una tremenda herramienta formativa como apoyo a la educación, promoción de nuestros niños. Es una actividad fundamental para mantener una alta calidad de vida y sobre todo si tenemos una oportunidad como nos brinda nuestro mar, el poder practicar actividades en él. El aporte que puede tener una escuela náutica o el dominar nuestro mar nos va a dar una mayor seguridad en las prácticas de deportes náuticos, de actividades en el mar, como son la vela, la moto náutica, el surf, el museo, etc. Para lograrlo, vinculamos nuestro esfuerzo con la responsabilidad social que motiva a las empresas en apoyar programas destinados a contribuir al mejoramiento de la educación en Chile. Gracias a esta solidaria alianza, desarrollamos programas educacionales de mar a lo largo de todo el país, entre los que destacan el programa de alianza con hipermercados Líder, colegios de la Fundación Arauco, Agricolaristía, Fundación Minera Los Pelambres, Compañía de Aceros del Pacífico, Embajada del Japón, Universidad Andrés Bello y Municipalidad de las Condes, con los cuales alcanzamos una cobertura anual directa superior a los 26.000 jóvenes. Navegamos también de manera virtual en internet a través del sitio web Portal de los Siete Mares www.mardechile.cl, herramienta que se ha convertido en un referente online del mar en Chile, llegando a superar las 100.000 visitas mensuales. Gracias a esta moderna plataforma hemos podido además proyectar nuestro programa e-learning de mar como un instrumento educacional de calidad, el cual es impartido a estudiantes escolares y universitarios, así como a docentes y apoderados a lo largo de Chile. Este programa, que enseña a conocer el mar potenciando al mismo tiempo el conocimiento de las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, cuenta con el directo apoyo de la Universidad Andrés Bello, Fundación Minera Los Pelambres y Fundación Arauco, entre otras entidades. Cabe destacar la acreditación como curso básico de perfeccionamiento, otorgada por el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas del Ministerio de Educación. Como Corporación Sin Fines de Lucro, buscamos mostrar a las nuevas generaciones que el ámbito marítimo es una realidad que entrega un mar de oportunidades para desarrollarse profesionalmente, transformándose en una valiosa opción de vida. Así, el año 2007 realizamos el documental Hombres de Mar, el 2008 Gente de Mar y el año 2009 el documental El Marino Mercante Chileno. Para el año 2010 proyectamos producir El Deportista Náutico, que muestra desde una perspectiva humana y vivencial la pasión y camaradería que experimenta todo quien practica cualquier deporte náutico. En la certeza que la vivencia es la que más aporta al fomento de la conciencia marítima, Fundación Mar de Chile ha incorporado en sus programas educacionales experiencias gastronómicas de mar buscando influir positivamente en los hábitos alimenticios de nuestra juventud. La experimentación inicial con los deportes náuticos, facilitando el acceso de los jóvenes al conocimiento y la obtención de la licencia náutica de Patrón Deportivo de Bahía a través de Internet, medio de uso masivo por las nuevas generaciones, y ha hecho de sus visitas marítimas un elemento fundamental en su proceso motivador. Por lo mismo, realiza el programa Todos a Bordo, gracias al cual jóvenes y adultos realizan visitas guiadas a buques, puertos, museos e instalaciones marítimas, haciendo del mar algo tangible y verdadero, incrementando la cercanía entre nuestra sociedad y nuestro mar de manera presencial. Es así como Fundación Mar de Chile enfoca todos sus esfuerzos en una sola misión, promover el conocimiento del mar, ríos y lagos, conscientes de la trascendental importancia del mar en el quehacer nacional y de las posibilidades que éste brinda a nuestro país para dar el salto al desarrollo, manteniendo su compromiso de contribuir a fomentar la conciencia marítima entre los chilenos, incorporando éste a la cultura nacional, afectando positivamente la calidad de vida de las familias chilenas. Pienso que el deporte es fundamental en el desarrollo de todos nosotros, en la formación. Y como tal, tenemos una cancha aquí, náutica, a lo largo de todo Chile, espectacular para poder enseñarle a nuestra juventud valores tan importantes como trabajo en equipo, disciplina y crearle hábitos desde chile. Como yadista, creo que este deporte, una gran ventaja que tiene es que uno puede interactuar directamente con la naturaleza. no solamente conocerla, disfrutarla, sino también aprender a respetarla. Y ahí es donde la Fundación Mar de Chile, a través del curso online que estamos desarrollando, creo que es fundamental y traspasar todo lo que es seguridad a todos los que amamos este deporte y los deportes náuticos en general. Nuestro horizonte en el largo plazo es posicionarnos como un referente en torno a la temática del mar en todos sus ámbitos y como canal de enlace, promoción y difusión de nuestro patrimonio a la comunidad chilena. Con ello, haremos de Chile efectivamente un país marítimo y no simplemente una nación con acceso al mar, instituyendo la conciencia sobre el patrimonio y potencial de nuestras costas como un contenido en los planes y programas de estudio en los colegios de Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!